Cuando viajamos por nuestro país nos encontramos con decenas de paisajes de todas las formas y colores. Este hermoso ecosistema está compuesto de diversos elementos que se necesitan los unos a los otros para poder crear toda esa magnificencia. Por separado, su belleza se desvanece y corre el peligro de extinguirse. Lo mismo sucede con el ser humano. Su variedad étnica y sus distintas expresiones culturales lo enriquecen y lo hacen fuerte cuando se integran las unas a las otras. Pero cuando esa diversidad se mantiene aislada, se va perdiendo hasta que desaparece. Pero, ¿cómo construir una sociedad intercultural donde no solo se reconozcan todos los grupos étnicos y sus tradiciones, sino que además el saber de cada comunidad sea integrado al de las otras? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a presentarles las reflexiones hechas en torno al tema de la interculturalidad en la educación a partir del Seminario Internacional Diversidad, Interculturalidad y Construcción de Ciudad organizado por la Universidad Pedagógica y financiado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá entre el 17 y el 19 de abril de 2007. Bienvenidos. La interculturalidad como reivindicación cultural ha implicado el reconocimiento de los otros, pero en condiciones de igualdad, respeto y de valoración. Dos conceptos circulan en las comunidades, el de multiculturalidad y el de interculturalidad. Desde lo multicultural hacemos referencia a la existencia de pueblos con diversas identidades en un mismo contexto. La interculturalidad se resignifica desde la diversidad de pueblos con particularidades culturales y la voluntad de convivencia social orientada a una mayor consecución de equidad entre los pueblos que coexisten en un mismo escenario. La primera motivación está en el orden de poder establecer un diálogo fluido entre la academia y los hacedores de políticas públicas. Entonces tocaba reflexionar sobre quién tenemos por diversidad desde la academia y quién entiende por diversidad la gestión pública. Y esos dos espacios era lo que queríamos reflexionar. Tanto aquellos académicos internacionales como nacionales que venían investigando sobre diversidad y las políticas públicas que se impulsan en el distrito, era necesario conjugar esos dos espacios para poder presentar una propuesta más coherente y seguir reflexionando sobre ese problema que queremos es construir una ciudad que nos incluya a todos. La interculturalidad busca la integración de las diversas culturas que componen la humanidad. ¿Pero qué es la cultura? La cultura es el conjunto de las costumbres, prácticas, expresiones y forma de vida de los distintos grupos de personas que conviven en el planeta. En la cultura se condensa toda la información y las habilidades que le permiten al ser humano el desarrollo de su vida cotidiana. Este proceso de pérdida de referentes territorial, étnico y cultural tiene su mayor ámbito en los centros urbanos, donde la cohesión en desigualdad frente a la cercanía con las estructuras del poder, la tecnología y los medios de comunicación hace empresa fácil a los grupos étnicos para su inclusión, yo diría más bien que para su disolución en la cultura dominante y hegemónica. Y esa exterminación tiene que ver con que los individuos, fuera de sus comunidades, fuerza de su cultura, fuera de sus recuerdos ancestrales, tienen que asumir la otra cultura para poder sobrevivir en ella, para poder acceder al trabajo, a bienes y servicios, a todo lo que le puede permitir sobrevivir en condición digna en una ciudad como esta. Y eso ha hecho que Bogotá sea un polo de atracción, pero también es un polo de negación muy fuerte, que tiene orígenes desde la misma colonia. Y esa ideología de discriminación va más allá de lo étnico, porque no se discrimina solamente lo étnico y lo cultural, también se discrimina el de una opción sexual diferente, y en los espacios urbanos se discrimina hasta el que tenga una discapacidad. La diversidad debe ser una plataforma o una herramienta de enriquecimiento. Es decir, que al aportar otros idiomas al idioma que ya existe en un espacio geográfico, en un espacio político, en un espacio institucional, entonces lo único que se hace es enriquecer lo que ya existe. Es decir, que esa diversidad, esa diferencia, no debe ser vista como algo exótico, como algo hostil, como algo huraño, como algo incomprensible, sino debe ser vista como algo que se puede incorporar a través del diálogo para enriquecer todos los aspectos de la vida nacional donde se dé, digamos, esa diversidad. Hablar de diversidad como pueblo naza significa reconocer el otro que es distinto, que piensa distinto, que actúa distinto, que tiene otra lógica de conocimiento, otra forma de entender la vida, de pensar, sentir y actuar. En esa medida la diversidad implica escucharnos y desde esa diversidad posibilitar nuevos conocimientos para transformar la realidad y seguir potenciando el cosmos. Pero lo cultural no solo se refiere a las expresiones artísticas de ciertos grupos étnicos y sociales que han tenido mayor preponderancia en la sociedad. No solo se identifica con la pintura, la escultura, la literatura o el canto. Lo cultural nace de lo cotidiano, de la integración entre personas que comparten sus puntos de vista, sus ideas y las prácticas que les han permitido sobrevivir en su entorno. Por ende, ser culto es cultivar el espíritu con el saber y las tradiciones de todos los otros grupos sociales que nos rodean. Una identidad étnica y un conjunto de derechos específicos en cuanto a tales es un ejercicio de construcción de la diferencia. Esos nuevos agentes, nuevos agentes sociales, lo único que reclaman es lo que Jaime da Niño llama el derecho de tener derechos, es lo que reclaman a través de esa interculturalidad. Y que se acepte y se asuma su otredad étnica y cultural. Por lo tanto, es menester resaltar que las iniciativas de los nuevos sujetos o agentes culturales vienen medianas por la interculturalidad, ya que intentan, por un lado, recuperar y redefinir el concepto de ciudadanía como un componente abierto, fluido, democrático e incluyente, que reconozca y asuma la existencia de nuevos sujetos, nuevos temas, nuevos espacios e instituciones. La escuela, para que esa hibridación ocurra, que es esa hibridación creativa, tiene que cambiar también la cabeza de los maestros, la cabeza y el cuerpo, no solamente la mente como el cuerpo. Los maestros también tienen que cambiar su conciencia de cuál es su papel, que no es solamente un papel disciplinador del contenido, pero de ser abierto a la experimentación por parte de los estudiantes y no ser censurador. La UNESCO declaró en 1982 que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores, efectuamos opciones, ponemos en duda nuestras propias realizaciones, buscamos incansablemente nuevos significados y creamos obras que nos trascienden. El conocimiento de una sociedad se transmite de una generación a otra a través de los sistemas educativos, desde los grandes colegios urbanos con sus currículos oficiales, hasta las pequeñas escuelas de barrios periféricos, pueblos y veredas que muchas veces desarrollan sus programas de formación particulares. Para construir una sociedad intercultural, se necesita diseñar un sistema educativo en el que se reconozcan e integren las tradiciones de todos los grupos sociales y étnicos. Se necesita una escuela en la que todos quepan y no una escuela separada para cada grupo. En la misma constitución, tanto de 91 como la ley 70, por ejemplo, no ha promovido un mayor cambio, sino un reconocimiento nomás. Eso es lo que hace la diversidad, que nos hace pensar que hay distintos comportamientos, costumbres, valores, inclusive unos saberes propios o tradicionales que existen y que debemos ponerlos a la luz al resto de la sociedad y dar la posibilidad a estos grupos que viven un poco de lo propio. Es decir, el proceso mismo de la etnodocación en Colombia es un reflejo de una política de diversidad y de multiculturalismo. La etnodocación no ha cambiado la educación dominante. La educación que recibe la mayoría de los alumnos colombianos en las escuelas y colegios, inclusive en las universidades, sigue siendo exactamente la misma educación. La Universidad Indígena Autónoma e Intercultural como expresión del movimiento indígena por una educación pertinente, social y cultural, viene configurando y potenciando la interculturalidad como una herramienta clave del movimiento indígena para el intercambio e interlocución entre diversas metodologías e interpretaciones en una relación colectiva y horizontal. La Universidad Pedagógica Nacional comparte la preocupación del distrito por la educación y entiende que en una ciudad como Bogotá, donde confluyen tantas ideas y costumbres, es necesario un proyecto educativo incluyente e integrador. El Seminario Internacional Diversidad, Interculturalidad y Construcción de Ciudad, organizado por la institución, es un esfuerzo por tratar de resolver estos desafíos. Es poder incluir dentro de las estructuras curriculares y la estructura en general de la universidad otras maneras distintas de pensar las formas de producción de saber, las formas de circulación y de validación del conocimiento. En ese sentido, poder establecer un diálogo abierto, sincero, con las comunidades indígenas y con las comunidades afrocolombianas para poder recoger esos procesos particulares desde los cuales ellos entienden el problema de la producción de la cultura, de la constitución del sujeto, de la producción del conocimiento, constituye un reto fundamental, digo, para la Universidad Pedagógica Nacional, en tanto institución que debe convertirse realmente en una universidad incluyente. La Universidad Pedagógica Nacional, consciente de la importancia de reconocer todas las formas de ser y de sentir que existen en nuestro país, viene trabajando en el desarrollo de una maestría en interculturalidad. A través de este seminario se pretende enriquecer los contenidos y las líneas temáticas con las cuales contaría. Bueno, yo creo que la Universidad Pedagógica puede en ese momento ser como vanguardia. Yo creo que es importante. Brasil, por ejemplo, no tiene una Universidad Pedagógica Nacional. En el momento en que Colombia se veía como un estado occidental, digamos, monocultural, la pedagógica cumplió ese papel de imponer, digamos, a los jóvenes de todo el país esa agenda monocultural, monológica y eurocéntrica. En el momento en que cambia la constitución, digamos, que cambia toda una demanda por ciudadanía para que se realice, de hecho, la multiracialidad y la multietnicidad del país, entonces el papel, el rol de la pedagógica cambia y vuelve otra vez, si es el caso de ser vanguardia, o sea, de ser la primera a comprender la necesidad de los currículos interculturales. La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y la Universidad Pedagógica Nacional hemos establecido una alianza estratégica para ofrecerle al país en general y a la ciudad de Bogotá en particular el diseño de una maestría en estudios interculturales que nos permitan precisamente crear las condiciones para la formación de investigadores que puedan dar cuenta de este fenómeno de la interculturalidad. La maestría en estudios interculturales se propone, por lo tanto, formar un grupo de investigadores que nos permita dar cuenta de las condiciones en las cuales es posible realmente hablar de unas relaciones de diálogo intercultural entre los diferentes actores que componen nuestro país. Bueno, en ese orden de idea, nosotros decimos, el seminario se hace necesario para poderlo implementar desde la maestría, o sea, la maestría no es más que tomar las conclusiones del seminario y poderlas trabajar en líneas de investigación desde la universidad, con los maestros, con los investigadores y en la red de maestros que se está pensando en estos momentos en el distrito y que se está construyendo. Las constantes migraciones que han tenido lugar en el mundo moderno han ocasionado que en las grandes ciudades confluyan personas de muchos orígenes sociales, étnicos y culturales. En este contexto, las sociedades urbanas deben generar mecanismos para acoger a todos sus nuevos integrantes, para lograrlo es fundamental superar la tradicional perspectiva etnocéntrica, favoreciendo un modelo de educación intercultural. La intercultural crítica, como quiero proponerlo acá, es una construcción de y desde la gente, la gente que ha sufrido una histórica subalternización, un tipo de diferencia, no simplemente étnico o cultural, sino colonial, pero también la gente no subalternizada, que de igual forma busca alternativas a la globalización neoliberal y la racionalidad occidental y que lucha tanto para la transformación social como para la creación de condiciones del poder, del saber y del ser muy distintas. Todo eso marca lo que podemos llamar la colonialidad del poder, o sea, cómo desde el tiempo colonial hasta los momentos actuales la sociedad dominante ha construido un tipo de jerarquía de identidades, con los blancos, principalmente los hombres blancos europeos encima y los pueblos afros en el peldano más bajo de la sociedad. En una sociedad como la colombiana, donde hay una fuerte presencia afrodescendiente, es impresionante cómo esta escala jerárquica sigue funcionando. Hablar de tolerancia hacia las diferentes culturas no es suficiente e incluso puede conducir a crear jerarquías entre ellas, cuando lo que se necesita es su integración. A través de la educación se debe hacer una apuesta clara por una sociedad intercultural y eso significa promover el mestizaje cultural como un elemento generador de riqueza individual y grupal, que fortalece los procesos de aprendizaje. Creemos que tanto hombres y mujeres, niños y niñas merecemos otro mundo y creemos que hay otros mundos posibles y ese mundo posible que queremos construir, lo queremos construir a partir de la justicia, de la equidad. No queremos tolerancia, queremos respeto, respeto a nuestra especificidad, respeto a nuestra cultura, respeto a nuestro saber, respeto a nuestra religiosidad. La construcción de un sistema educativo intercultural en la ciudad requiere trabajar no solo con las personas sujetas a exclusión, sino también con las que excluyen. Por esto se debe tener en cuenta tanto a estudiantes y profesores, como a directivos escolares y miembros de ministerios y secretarías de educación, que son en última instancia los encargados de generar las políticas educativas, que algunas veces tienden a privilegiar ciertas tradiciones culturales sobre otras, especialmente cuando estas chocan con las costumbres ancestrales de un país o región. La propuesta pedagógica sería de pensar, bueno, a partir de un proyecto, de entender la intercultural primero no como un hecho, no como algo dado, sino algo por construir. Es decir, aquí en Colombia no existe una intercultural real, porque siguen existiendo esas relaciones de poder asimétricas, desiguales, de dominación. O sea, nuestras escuelas y universidades son monoculturales, son monológicas, son neurocéntricas, y son también constituidas del 99% de docentes y de investigadores blancos. Lo que ustedes llaman de mesticios es lo que yo estoy llamando de blancos. Entonces, simultáneamente, la construcción de la interculturalidad exige la presencia de docentes afros e indígenas y de alumnos, por supuesto, afros e indígenas, y RON también, obviamente. Y la presencia de docentes afros e indígenas en espacios monoculturales conllevará a demandas por cursos y currículos interculturales. La cultura la definen los grupos humanos y no debemos restringir el concepto a la diversidad étnica. Tampoco estereotipar como homogéneas las que desconocemos, ya que en ellas también existen los matices. Para conservar esta riqueza, el currículo escolar debe ser intercultural, abierto y flexible, no confundiendo integración entre culturas en condiciones de igualdad con asimilacionismo de una que anula a las otras. El seminario en el que nos encontramos hoy es precisamente como una puerta de entrada con la cual intentamos recoger las experiencias de otros países y experiencias nacionales precisamente para asentar las bases teóricas y conceptuales de lo que va a ser la maestría en estudios interculturales urbanos. El propósito es entonces partir de la construcción pedagógica como una práctica crítica intercultural y decolonial que permite no solo visibilizar los patrones de poder que mantienen las diferencias etnoraciales de género y de orientación sexual, sino también contribuir a la creación de condiciones radicalmente diferentes de existencia, conocimiento y del poder que podían contribuir a la fabricación de una ciudad, la ciudad de Bogotá, pero también una sociedad colombiana distinta. Las clases dominantes de las sociedades latinoamericanas diseñaron durante muchos años un sistema educativo pensado para el hombre blanco que habla el español. Esta práctica se reflejó en un modelo de enseñanza transmisivo, selectivo, homogeneizador y segregador, en el que no se daba participación a las comunidades en la construcción de los proyectos formativos. Hablar de la interculturalidad implica generar procesos organizativos, donde cada uno de estos sectores sociales podamos tener la capacidad de transformar la sociedad en la que estamos. Se trata de construir una sociedad donde las diferencias pueden interactuar, complementarse y enriquecerse mutuamente en la construcción de una sociedad más justa. Es decir, un espacio donde todos los constituyentes tengan el mismo nivel de derechos, de soberanía, de voz. Afortunadamente estos modelos educativos impuestos por las mayorías dominantes han empezado a desaparecer. En Colombia, gracias a la formulación de los planes decenales de educación, se está intentando abrir un espacio para que todos los actores sociales puedan tener voz y participar en la construcción del sistema educativo. El desarrollo de un sistema educativo intercultural requiere el compromiso de todos los grupos sociales y étnicos del país que deben hacer propuestas y orientar las políticas gubernamentales en este campo. Y aquí la importancia del esfuerzo que hace la Universidad Pedagógica Nacional para organizar este tipo de seminarios donde confluyan las reflexiones, críticas y propuestas que ayuden a unar el terreno de la educación. Los aportes más importantes de este evento están que congregó a los mejores investigadores que tiene el mundo sobre el problema de interculturalidad. Pero al mismo tiempo nos estuvo diciendo que interculturalidad no quería decir lo mismo para todos porque la lectura que hacíamos era una lectura occidental y que lo que debíamos de hacer era una lectura desde el contexto de los pueblos. Contexto de los pueblos que quiere decir desde el mundo africano, desde el mundo de los indígenas, desde los raizales, desde la gente que hizo opciones, desde ese contexto que había que leer la interculturalidad. Mejor desde América Latina poder construir un pensamiento propio frente a lo intercultural. Por otro lado, el seminario logra convocar a maestros, a jóvenes que están pensando el tema de la interculturalidad y de la diversidad. Esto ha significado mucho en términos de que los maestros están pensando propuestas en no educativa, propuestas en interculturalidad que aporten a la construcción de otra ciudad, de una ciudad incluyente. Nosotros tenemos algunas prioridades. Una de ellas tiene mucho a ver con mi presencia aquí en Colombia en este seminario de interculturalidad, que es la promoción del intercambio cultural entre los negros de la diáspora, particularmente de la diáspora latinoamericana. Tenemos mucha semelhanza en las dores, en los sofrimientos, pero también en el hacer cultural, en la producción musical, en la literatura, en el teatro, en la danza. Y eso nos aproxima. Y, en este sentido, quiero agradecer a coordinación del seminario que me invitó a estar aquí, y decir que ustedes están de parabéns en propiciar, a través de la Universidad Pedagógica Nacional, este encuentro entre los latinoamericanos en torno a la discusión de la promoción de la igualdad racial. Muchas gracias. El día de hoy quisimos compartir con ustedes las discusiones que se dieron en el Seminario Internacional Diversidad, Interculturalidad y Construcción de Ciudad, con las cuales se busca crear un sistema educativo más incluyente en nuestra sociedad. Hemos creado un nuevo espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Los invitamos a que escriban sus sugerencias e inquietudes al correo electrónico historiasconfuturo.pedagogica.edu.co Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más Historias con Futuro. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!